Ya estamos de regreso aquí en la revista de La Una y entramos leyendo a la mesa de Zona de Juego. Mi nombre es Luis Omar Morales y hoy me acompaña Luis Castañeda. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Omar, amigos de Zona Franca, buena tarde para todos. De la comunidad deportiva de Dan León, pero bueno, hoy también nos vamos a dar tiempo para hablar del béisbol, ¿no? Del béisbol mexicano, del béisbol aquí en la ciudad, que bueno, pues vive este capítulo de cierta incertidumbre, ¿no? Porque si bien en lo deportivo también hay complicaciones por parte de los Bravos de León, último lugar en la zona sur. Dos derrotas este domingo pasado, a pesar de que, bueno, el sábado le habían ganado a Piratas. Pues tanto en lo deportivo, ocupando el último lugar de la zona sur, alejado a lo esperado, ¿no? Se sabía que iba a ser una temporada complicada por la situación del regreso después de 26 años al béisbol profesional. Pero que aparte de lo deportivo, en lo administrativo también se complica, ¿no? La directiva encabezada por Arturo Blanco, principal socio de Mauricio Martínez, quien, bueno, pues ha sido el impulsor de este proyecto. Arrancan el equipo como una sociedad. Pues todavía no finiquitan la situación del traspaso de la franquicia de los Broncos de Reynosa a León, ante la Liga Mexicana de Béisbol. Y esto hace peligrar la franquicia, ¿no? Con el riesgo de que sean desafiliados en plena temporada 2017, ¿no? Sin duda alguna, una situación bastante preocupante para la afición leonesa. Así es, y que las aguas turbias no son ninguna novedad, como lo mencionas, para los Bravos. Un proyecto que, bien por la premura de los tiempos y de las anuencias que se tenían que dar, fue armado al vapor. Porque, bueno, pues así tenía que ser contra el reloj. Y que justamente podíamos esperar carencias en la parte deportiva, me parece, por la conformación de una plantilla tan numerosa, con tantos cambios, que quizá tenías que cuadrar un poco el estilo y todos los temas deportivos. Pero los temas administrativos, Luis Omar, me parece que eran los primeros que tenían que estar bien presupuestados y bien amarrados. Y ahora, con la temporada avanzada, nos queda claro que, bueno, pues siguen siendo estos temas administrativos el gran talón de Aquiles de este nuevo proyecto de los Bravos de León, donde ciertamente, pues temas de pagos y de liquidaciones de la franquicia de Reynosa, pues bueno, ahora tienen este proyecto con momentos bastante grises. Y me parece que también es importante mencionar que, bueno, pues la liga tiene un precedente de cierta animadversión, o no toda, pero sí cierto grupo de equipos, hacia los propios Bravos de León. Yo no sé si este tema, al menos en la opinión pública, tenga que ver para meter más presión a los Bravos en el entorno ya de por sí tan complicado que se han generado. Así es, esta situación del riesgo de la desafiliación de los Bravos, hemos dado a conocer el pasado viernes por el diario Proceso, pues sin duda alguna viene por esta situación o del adeudo. Se sabía que, bueno, pues existe una deuda de parte de la directiva de alrededor de 300 mil pesos con los Diablos Rojos del México, de un millón de pesos directamente con los empresarios que anteriormente tenían la franquicia de los Broncos de Reynosa. Y existe otro adeudo, ahí se desconocía exactamente el monto, directamente con la Liga Mexicana de Béisbol, pero al parecer sobrepasaba justamente la deuda que se tenía del millón con los Broncos. Entonces, pues es una situación que a estas alturas ya el presidente de la Liga, todavía vigente, Plinio Escalante, pues hace que exista una, pues esta solicitud de la desafiliación misma que será tratada el próximo viernes 16 de junio durante la asamblea que se tendrá entre los dueños de la Liga previo a la realización del juego de estrellas que se va a realizar allá en Campeche, en la Casa de los Piratas. Así que, pues esta semana será crucial para ver qué ocurre con el equipo, ver que la situación que envuelve a la novena leonesa, ver si pueden mantenerse en la Liga, si se pueden saldar estas deudas. Lo cierto es que, pues se preocupa, ¿no? Porque es una muestra de la, tal vez de los conflictos, de los problemas que han existido en la preparación del equipo, en tratar de consolidarlo. O sea, se sabía que iba a ser complicada su incursión a la Liga, en primera, por la premura que se dio, ¿no? Sobre todo, me parece, en la cuestión de la infraestructura, ¿no? Sí. Conocemos lo que ocurrió con el Domingo Santana a principio de temporada, cuando en el primer juego, primero se tuvieron que recorrer los juegos. Así es. Para darle cierto mayor margen, ¿no? Para que pudiera terminar su remodelación. Para el primer partido, que estuvo programado para el pasado 18 de abril, no se pudo dar ante la falta de iluminación, situación que se da, que ese mismo día se había entregado en evento con el municipio, ¿no? Que estuvo con el alcalde Héctor López Santillana. Se había hecho todo este protocolo durante la ceremonia para entregar estas obras y que, a final de cuentas, no se pudo realizar el partido, ¿no? Al día siguiente, ya con la luz de día y con algunas lámparas más, se consigue lo necesario para poder realizar el partido y se da la situación de esta estructura metálica que cae, ¿no? También una situación lamentable y que, a final de cuentas, manchó este inicio de los bravos y que lo han ido arrastrando durante todas estas semanas. Y que tristemente son puras manchas de las que podemos hablar en este arranque de la temporada para los bravos y son estos pequeños errores logísticos y de temas de planeación que los bravos nos dejan claro que, bueno, pues no han tenido el tiempo, el personal o la propia anticipación para poder preverlos. Los bravos tienen la mira de la Liga Mexicana sobre ellos. Me parece que cualquier movimiento en falso, sin duda alguna, le van a poner el dedo en la llaga. Y ahora este tema de los adeudos, como tú bien lo mencionas, va a ser una semana trascendental porque me queda claro que no es un proyecto con tanta liquidez económica como para saldarlos de la noche a la mañana. Así es que vamos a ver si la directiva encabezada por Mauricio Martínez, pues esta semana logra moverse como se pueda negociar lo que se tenga que negociar porque es complicado el momento de Luis Omar. La franquicia realmente pende de un hilo y que la propia Liga ya haya alzado la voz para empezar este proceso, pues bueno, me parece que no debe dejar tranquilo ni a la afición, ni a la directiva, ni a los empresarios, ni al propio gobierno municipal, que bueno, pues han puesto todos ellos sus recursos para poder ver este regreso de los Bravos. Y hay que ver la situación desde distintas ópticas también, no ser siempre únicamente el crítico, de repente también vale la pena ponerse de lado, en este caso, por ejemplo, de la directiva, y analizando cada uno de los factores que ha ocurrido en este reingreso de Bravos a la Liga Mexicana. Hay que recordar que, pues bueno, en primera instancia, Mauricio Martínez es un empresario que, pues su sueño era que el béisbol profesional regresara a León. En anteriores ocasiones no se había podido consolidar. La más fuerte había sido en el 2010, justamente de la mano de Héctor López Antillana, que en ese entonces era secretario de Desarrollo Económico. Una cuestión justamente con el parque y con una fianza que se pide al equipo fue lo que prácticamente evitó que Bravos regresara en el 2010. Ahora se concreta en esta temporada, pero también hay que decirlo, Mauricio Martínez ha tenido que lidiar con varios empresarios que se los ha topado siempre en contra, en contra de la inclusión, incluso antes de que ya los Bravos estuvieran dentro de la Liga. El principal de ellos, el caso de Alfredo Harpelú, quien es dueño del equipo de Diablos Rojos del México, y ha tenido que estar lidiando con esta situación. Me parece que en ese sentido se ha tenido que estar lidiando, pero también tampoco ha podido darle esa solidez. Fue un acierto, me parece, en la cuestión empresarial de acercarse de una persona como Arturo Blanco, dueño de esta empresa de transportes potosinos, que también patrocina al equipo de Toros de Tijuana, era el principal patrocinador de la Liga Mexicana del Pacífico. Se acercó a él, digamos que eso le dio cierta solidez para arrancar el proyecto. Sin embargo, me parece que no han sabido ir a encaminarlo de manera correcta. Sabemos que una parte muy importante son también los resultados deportivos. Sí, claro. Y no han encontrado en el clavo traer a los jugadores idóneos. No significa que los jugadores que hayan venido, pues sean de mala calidad, no tengan las condiciones. Sin embargo, pues jugadores como Rico Noel, ahorita es el mismo caso del japonés, Ryohei Shimabukuro, jugadores que han tenido buena participación en otras ligas, en otros equipos, aquí no han funcionado, ¿no? Así es. Entonces, pues han tenido también, podemos decirlo, un poco de mala suerte en la elección de los jugadores, en su mayoría, y bueno, esto ha ocasionado que los resultados no lleguen. Entonces, esto también impide que se pueda tener, digamos, pues esa, ese sustento, ¿no? ese respaldo para poder hacer mejor las cosas en la parte administrativa. Así es, resultados deportivos que no llegan, porque bueno, quizá no es suficiente el presupuesto que se tiene, o es limitado el presupuesto que se tiene, y presupuesto que es limitado, porque bueno, no hay el apoyo empresarial quizá, incluso de los propios, personas que tienen dinero en nuestra ciudad, los propios empresarios locales, es, o son más bien desafíos importantes que Mauricio Martínez seguramente tenía presupuestados, y que bueno, era parte del riesgo que estaba él tomando al encabezar este proyecto de los bravos de León. Me parece que la afición ha jugado muy buen rol, me parece que ha habido entradas interesantes con todo, y los cambios de precio, y las promociones que se hayan hablado, si era importante ver que la gente estuviera apoyando a los bravos, y me parece que por ahí no ha quedado nada que desear. Ahora son temas más bien que están dentro de escritorios y de papeleos, y será interesante ver cómo Mauricio Martínez logra saltar estas tempestades que se están viviendo en estos momentos, en un proyecto que me queda claro, Luis Omar, tiene las mejores de las intenciones, que es un proyecto con vías al tema deportivo y del orgullo de la ciudad, pero el que desafortunadamente va Mauricio contra el resto del mundo, o al menos eso es lo que parece, tanto en temas económicos como logísticos, ojalá por el bien del deporte de nuestra ciudad, que estemos contando que este es otro de los pasajes complicados que los bravos han tenido en este arranque de temporada, y que posteriormente han logrado sortear. Así es el panorama para los bravos, me parece muy bravo justamente el presente de esta franquicia leonesa. Sí, así es, pues las siguientes semanas, insisto, será crucial, sobre todo la siguiente, el 16 de junio será la asamblea, insisto, previo al juego de estrellas de la LMB, ahí en Campeche, y bueno, pues ahí podrá conocerse qué ocurre con el equipo de bravos, porque bueno, comentamos, la situación en la deportiva tampoco es la idónea, ¿no? Bravos en este momento es último lugar de la zona sur, con 19 ganados y 37 perdidos, a juego y medio de distancia de su más inmediato rival, que es el caso de los Olmecas de Tabasco, entonces acaban de enfrentarlos y dividieron partidos, ¿no? El tercer partido se suspendió por clima, apenas la semana pasada, y bueno, pues han tenido que lidiar con esa situación, ¿no? Es el equipo con el peor registro, también sufrió varios, si bien no es el equipo que tiene la racha más prolongada, sí es el equipo que tiene más rachas de partidos sin derrota, han ligado hasta en cuatro ocasiones, rachas de cinco partidos en fila, y una más de seis derrotas, la racha más prolongada ha sido de Durango, que llegó a hilar hasta 12 partidos perdidos, 12 partidos sin victoria, pero que bueno, de repente ha encontrado ciertos lapsos, ciertas rachas a favor, con partidos ganados, y bueno, Bravos no lo ha podido hacer, entonces el panorama así se encuentra, bastante gris, bastante oscuro, la afición me parece que también le ha costado mucho, en la cuestión de los precios, si bien han estado dos por uno, también hay que decirlo que, pues a final de cuentas, se mantiene digamos el mismo precio, pueden entrar dos personas, pero tienes que hacer el gasto completo, a final de cuentas, ese es digamos, viéndolo desde otra perspectiva, esa promoción de dos por uno, y la gente sigue considerando tal vez, un poquito caro gastar hasta 600 pesos, por tener un buen lugar, para ver el béisbol, y aparte también tomando en cuenta, la alta cantidad de partidos, que hay durante la temporada, hay semanas en las que, hay hasta seis partidos, la semana, entonces, pues es bastante difícil, ir a apoyar a, a tantos partidos, al equipo de Bravos, sí, complicado para los Bravos, la propia conformación, incluso de la plantilla, de elementos, que defienden la Paranela, porque el arranque de temporada, con Paquín Estrada, tenías algunas fortalezas, y ya sabíamos, cuáles eran sus debilidades, en los relevos, y en el tema del picheo, y ahora me parece, que con este relevo, la segunda parte, los Bravos, han también perdido poder, en el VAT, y ha sido muy complicado, entonces, poder cuadrar, un equipo que bueno, refuerce las zonas débiles, y mantenga las fortalezas, de este conjunto, y bueno, tú lo mencionas, el tema de la cantidad de partidos, y de la propia oferta deportiva, que hay en la ciudad, me parece, es otra gran limitante, para los Bravos de León, siempre son buenas noticias, que haya, una baraja importante, de deportes, en este caso, el béisbol, que seguramente, hay muchos aficionados, que lo añoraban, y lo extrañaban, ahora, toca desde cada quien, desde su trinchera, me parece, poder apoyar, a que los Bravos, puedan salir, de baches, tanto deportivos, como empresariales, como de temas económicos, cada quien va a tener, que asumir sus propios papeles, los que tengan que invertir, lo tendrán que hacer, la afición, cuando tengan que apoyarlo, tendrá que hacer, y la parte deportiva, que sigo, pensando igual que tú, es la parte medular, del proyecto, y la que va a ayudar, a que las cosas salgan mejor, pues esta semana, insisto, será crucial, para los Bravos, el 16 de junio, este próximo viernes, se sabrá, qué ocurre, con la novena leonesa, en la liga mexicana, de béisbol, pasando a otros temas, Luis, pues la situación, del equipo de León, tomando en cuenta, dos vertientes, uno el varón, y el otro el femenil, la pasada semana, bueno, se dio el primer partido, del equipo femenil, se consiguió una victoria, de dos a uno, frente al representativo, de la universidad de la Salle, que ganó el oro, en la universidad nacional, apenas hace, un par de semanas, se ve cierto, cierto trabajo, en la cuestión, del visoreo, faltaba todavía, hacer un recorte, y algunos recortes, previos al inicio, de la liga, que va a ser, para la última semana, de julio, así es, sin embargo, me parece que todavía, falta bastante, bastante trabajo, en ese aspecto, y bueno, por el otro lado, en la cuestión varonil, pues el tema, de los refuerzos, que bueno, ya se confirmó, el caso de, bueno, que no lo ha confirmado el club, los propios jugadores, ya lo hicieron, el caso de Maximiliano Cerato, y también la semana pasada, Mauro Lainez, y bueno, han rondado otros nombres, pero hasta ahora, oficial, nada. Si, hasta que no esté el papelito, habla prácticamente, de la situación, con el conjunto de León, primero, abordando el tema, de la Femenil Luis Omar, es un proyecto nuevo, hay que hablarlo, que también fue, me parece, conformado, con la prisa, necesaria, de un proyecto, que bueno, sabemos que no fue, de los primeros equipos, en conformar su estructura femenil, y que también, se tienen compromisos, comerciales Luis Omar, donde bueno, tienen que compaginarse, tanto lo deportivo, como temas de patrocinios, y de, y de propias estructuras, por ejemplo, esta visoría, todavía pendiente, del patrocinador, de una caja de ahorro, entonces, habrá que ver, qué tanto se cuadra, el tema deportivo, con lo comercial, por lo pronto, el primer compromiso, que tuvieron, frente a la Salle, me parece, destacando la actuación, de algunas jugadoras, del equipo León, en individual, y tendrán que ir, trabajando en lo colectivo, la propia afición, tendrá que ir, metiéndose, y empapándose, incluso los propios medios, Luis Omar, de todo el panorama, que se tenga, en el cuadro femenil, y también va a ser, un proyecto austero, hay que decirlo, al igual que el primer equipo, de la liga MX, la estructura, de Grupo Pachuca, no se ha distinguido, en los últimos años, en León, por invertir, grandes cantidades, o grandes temas, de infraestructura, por eso, se tiene que trabajar, con lo que hay en casa, ponerlo a punto, y esperar, que de los mejores, de los resultados, como está pasando, en el primer equipo, se apela, a lo que se tiene, en los equipos, pertenecientes, a Grupo Pachuca, así es, y a partir de ahí, es, préstame para acá, para yo poderme reforzar, y poder hacer mejor las cosas, me parece que en la femenil, podremos ver algo así, con jugadoras, que puedan venir de Pachuca, quizá, que ya tengan más fogueo, que vengan a apuntalar, un plantel, de jugadoras, que son nativas, de esta ciudad, o de la zona del Bajío, así es, y en el tema, bien lo comentas, estos dos jugadores, pertenecientes, a esta familia, de Grupo Pachuca, Cerato, proveniente del Everton de Chile, y Lainez de Mineros de Zacatecas, pero formado en las fuerzas básicas, de Pachuca, y la situación, también, será ver, qué zona se refuerza, también se ha hablado, de la salida, de prácticamente, seguras, de Cristian Martínez, de Cesar Ríos, del Recodo Valdés, la también oficial, de Germán Cano, serán los jugadores, y en el caso de Gullit Peña, que también se podría, aunque no se concrete, el pase, su pase al Rangers de Escocia, pues también tendrá que reportar con Chivas, entonces podemos considerar, su baja, su salida del equipo de León. Sí, que lo del Gullit Peña, me parece, está más que planchado, únicamente tendrá Rangers, que meter un recurso, para que el Gullit, pueda ser considerado, un jugador especial, y evitar, pues este tema, del porcentaje de minutos, con la selección nacional, que era por ahí, donde se podía, un poco tambalear la negociación, y bueno, también importante, las renovaciones, Luis Omar, tanto del Chapo Montes, como de William Yarbrough, que era dos elementos, que en teoría, durante las últimas semanas, se especuló, sobre una posible, y eventual salida, tanto a la MLS, y a sus millones, y que bueno, fue ayer, cuando la esposa del Chapo Montes, confirma, vía Twitter, que se queda en el León, de acuerdo a reportes periodísticos, también William Yarbrough, estaría renovando, su contrato con León, y entonces, seguiremos viendo, seguramente, una plantilla, con una columna, vertebral, bien definida, y que ya tiene mucho tiempo, trabajando aquí, y a partir de ahí, incorporaciones, que busquen, pues apuntalar, las zonas endebles, de este equipo, que me parece, puede ser, la contención, porque a pesar de que, el recodo Valdés, no era el crack, que estaba esperando, la ciudad, la ciudad era un elemento importante, para Javier Torrente, y el tema de la ofensiva, que con la salida, de Germán Cano, y a pesar de que está, Jorge Pereira, y ahora llega a ser atop, sigue siendo un área, muy importante, de oportunidad, para la fiera, más la defensa central, Luis Omar, Burdizo lesionado, Jorge Durán operado, y también el tema, del juvenil, Cristian Torres, que también está recuperándose, ojo con la defensa central, porque también, a ver si no llegan, las improvisaciones, de última hora. Sí, sí, que así terminó, el torneo pasado, y el presente, también lo, bueno, el torneo venidero, se va, va a comenzar, de la misma, de la misma manera, también prácticamente, a menos de que ocurra, otra cosa, podríamos decir, que la permanencia, de Diego Novareti, no a pesar de esta situación, se hablaba mucho, de su salida, pero esta circunstancia, pues podría, hacer que se mantenga, por lo menos, un torneo más, en el medio campo, bueno, pues también me parece, la situación, podemos considerarlo, un refuerzo, el caso de Alex Mejía, porque el torneo pasado, aunque jugó, en el cierre, realmente nunca terminó, por recuperar su nivel, después de la lesión, que sufrió, desde el torneo anterior, entonces, ahí también podría venir, ese caso, y pues ver, que esta conformación, en donde, lo he comentado, muy, el presidente, reiterada a las ocasiones, Jesús Martínez, pues la situación, de tratar de reducir, el costo de la platilla, la cuestión salarial, también por supuesto, pero bueno, pues sin, sin dejar de lado, la calidad de los jugadores, y los objetivos, también me parece, que tendrán que pedir ayuda, de algún otro tipo, celestial, lo que sea, para que ya no vengan, tantas lesiones, en el siguiente torneo, que importante también, ver si se logra, reforzar la parte, de preparación física, de infraestructura deportiva, de infraestructura médica, porque hay que decirlo, León, estoy seguro, que no es de los punteros, en el fútbol MX, en la liga MX, perdón, y casos específicos, como el de Aldo Rocha, Luis Omar, que lo prestas, con una opción de compra, Monarcas Morelia, que Aldo Rocha, termina por tener, una gran temporada, y que ahora Morelia, no lo quiere dejar ir, a pesar del interés, que había en León, son estas decisiones, que se toman en su momento, que más adelante, es donde repercuten, en la conformación, de una plantilla, así es que arranca el draft, Luis Omar, esta semana, del fútbol, como le denominan los directivos, y León, tiene mucha tarea que hacer, y muchas asignaturas pendientes, ojalá por el bien, de la afición, y del equipo León, pues pongan manos a la obra, los directivos, y que les caigan unos pesos de más, pues para poder pensar, en cosas mucho más ambiciosas, así es, veremos que ocurre, en esta denominada, bien semana de fútbol, le llamaban anteriormente draft, supone que ya no va a existir, como tal esta figura, pero bueno, también ese será otro tema, a tratar en otro momento, ver que ocurre, con este, con esta, pues con todo este entorno, del fútbol mexicano, que sabemos que de repente, incluso hasta por fuera, de los reglamentos, se desempeña, el fútbol mexicano. Así es, sigue siendo el mercado de piernas, le pongan el nombre que le pongan, sigue siendo muchos temas, también directivos, que dejan mucho que desear, y muy turbulentos, para los propios jugadores, y ojalá que en el corto plazo, pues, podamos hablar de una liga, mucho más formal, y mucho más estructurada, para evitar semanas, del fútbol como esta. Así es, esta semana es la clave, y bueno, también por supuesto, en el tema del béisbol, también será importante, el próximo viernes, 16 de junio, en la situación de los Bravos de León. Te agradecemos mucho Luis, que hayas estado con nosotros, esta semana, y bueno, pues estar al pendiente, de todo lo que contezca con el León, ahí en la comunidad deportiva de León. Así es, nos va a dar mucho gusto, que nos puedan leer, que puedan leer la información que tenemos, y un gusto como siempre, estar contigo Luis Omar. Gracias, gracias Luis, y nos vemos la semana que entra, por supuesto, también llegamos al final, en esta edición, de la revista de la Una, de este lunes, y bueno, pues a nombre de Ronaldo Cuellar, y de todos los colaboradores, a nombre de Javier Bravo, también por supuesto, le agradecemos que nos hayan presenciado, el día de hoy, y nos vemos mañana martes.